¿Qué tal, Carolina? Muy buenas noches. Felicitaciones por la elección. ¿Qué elección? ¿Qué podemos decir? ¿Te ha sorprendido esto? Hola, buenas noches. Perdón, hay un gran clima de festejo por aquí. Estamos tratando de escuchar. Carolina, contanos si te ha sorprendido el número final. Mira, por supuesto que después del resultado de las PASO, y bueno, como siempre, a veces las encuestas dicen una cosa y la realidad otra, nosotros trabajamos para ese resultado. Pero la verdad es que ya no queríamos llevarnos por números, queríamos simplemente esperar el benedicto del pueblo fueguino y saber si todo este trabajo que hicimos durante esta segunda etapa en las generales daba sus frutos y así fue. Así que estamos muy felices de haber remontado casi 13 puntos de la elección de las PASO, pero creo que, como lo dijimos ahora en el acto, esto no fue magia, fue hablar, recuperar ese cara a cara con la gente, poder contarles, poder contarles lo que se vino haciendo, todo lo que tenemos por delante para hacer, y bueno, creo que en función del trabajo que he hecho, creyeron nuestra palabra y nos volvieron a renovar ese voto de confianza para que sigamos trabajando desde el Congreso para lograr que en la Argentina, todos y cada uno de los argentinos y argentinas estén incluidos, estén adentro, no queremos a nadie, a nadie fuera del sistema. Nos falta mucho. Los índices de desempleo y de pobreza hacen que tengamos que relobalar el compromiso. Carolina, ¿cuál es la primera idea que pensás llevar al Congreso inmediatamente puedas volver a la actividad? Que me imagino que será en algunas horas más o en algunos días más. ¿Qué es la primera idea que querés llevar desde Tierra del Fuego? Mirá, nos queda muy poco tiempo de trabajo hasta que finalizan las ordinarias, no sabemos todavía si va a haber elecciones extraordinarias, así que creo que la prioridad la va a tener el presupuesto, el tratamiento del presupuesto nacional. Pensemos que las ordinarias terminan el 30 de noviembre y cada vez que se discute el presupuesto es una gran discusión. Independientemente de que nosotros, o que en mi caso, no forme parte de esa comisión, todos estamos más que atentos para poder incluir, por supuesto, un presupuesto favorable a nuestra provincia y tratar de pelear sobre todos esos recursos que tanto necesitamos para planificar las políticas locales del año que viene. Eso va a llevar a la principal discusión. Después tenemos proyectos pendientes que tienen que ver con la ley de hidrocarburos, la ley de autopartes y automotriz. O sea, tenemos un montón de leyes pendientes para tratar, no sé si nos dará el tiempo, pero básicamente creo que tenemos que poner todo el empeño en lograr el mejor presupuesto posible para el 2022. Carolina, los propios analistas nos decían que, sin lugar a dudas, la prórroga de la 19-6-40 fue como un espaldarazo a tu partido. Quiero consultarte por la otra parte, ¿cuál ha sido el error que ha tenido el presidente que hizo que algunos distritos tengan que perder su mayoría? ¿Cuál ha sido el error? Bueno, principalmente creo que no ha alcanzado todavía a llegar políticas de desarrollo económico. Me parece que eso ha quedado pendiente quizás en algunos distritos, porque si es como en nuestro caso, el mayor reclamo es por la necesidad de trabajo. Después de esto viene la mejora salarial, viene la necesidad de más salud, de más educación, pero creo que lo principal es eso, ¿no? Este es el principal desafío. Entiendo que, bueno, que propuestas o estos hechos no han llegado todavía, pero yo también quiero rescatar que tenemos un gobierno nacional que ha sido absolutamente equitativo y federal en la distribución de recursos y lo está haciendo. A nosotros nos pasó acá inclusive que hay muchísimas políticas nacionales que la gente desconocía, ¿no? De que existían o de que se estaban aplicando o que algún beneficio que habían recibido tenía que ver con esto. Y bueno, entre las otras cosas que hicimos en esta campaña, cuerpo a cuerpo, cara a cara, ha sido explicar. Y eso también nos ha permitido mejorar los resultados en Tierra del Fuego. Por supuesto somos un distrito chico, pero bueno, es la tarea que nos queda hacia adelante, ¿no? Tratar de mejorar, digamos, esas políticas que transforman realmente la realidad. Me parece que ahí está el punto. Por supuesto, la gente quiere que la política desolucione sus problemas, transforme su realidad para bien, y quizás en algunos distritos esta percepción o esta situación todavía no ha llegado y bueno, en eso hay que trabajar. Nosotros creo, como vos decías, con la prójula de su régimen, ha sido una enorme señal para un gran grupo de trabajadores, sobre todo de la industria, que además tiene incidencia en un montón de empleos indirectos y bueno, me parece que en función de experiencias anteriores, sobre todo lo que se vivió, ¿no? Hasta el 2015 y que después se dio muy sentido entre el 2016 y el 2019, la gente evaluó y nos volvió a dar la confianza en este caso en Tierra del Fuego. Bueno, ahora termina. Carolina, yo sé que a veces las preguntas, hay preguntas que no son las más cómodas, y hay una que hemos venido repitiendo a través de esta emisión. ¿A quién hay que agradecerle el triunfo y este repunte? ¿Hay un padre? Porque a esta hora yo me imagino muchos analistas pensando, bueno, ¿qué fue lo que hizo que Jotrovic lograra esta elección? ¿Usted a quién le va a agradecer la elección? ¿En quién está pensando en este momento? Se lo agradezco a todos los militantes y a las militantes del Frente de Todo, que lo conforman muchas fuerzas políticas, 18 fuerzas políticas más otras que se han sumado, más los sindicatos, todos y cada uno de ellos entendieron que había que trabajar para esta elección, que había que dar vuelta ese resultado, y salieron a buscar el casa por casa. Para un solo candidato o candidato en este caso sería imposible llegar con el mensaje a todos y cada uno de los jueguinos, pero a través de ellos ha sido enorme el trabajo, el punteo de padrones, el puerta a puerta, el buscar el voto de su escanía, el buscar ese voto que quizás anuló, votó en blanco o no fue a votar en las PASO, así ha sido el trabajo. Y por supuesto que cada uno de los dirigentes que conforman el EMPASIO han conducido ese proceso. Así que a todos ellos mi enorme agradecimiento. En particular, por supuesto que yo le agradezco a quien preside, Frente de Todo, que es Walter Woto, y aparte que ha sido el jefe de campaña efectivamente de esta elección, que está encargado de toda la organización que significa enfrentar y llevar adelante una campaña de este tipo. Bueno. No quiero olvidar de ninguno de los intendentes, Martín Pérez, Daniel Sárvico, que han trabajado también muchísimo, concejales, legisladores provinciales, legisladores nacionales. Bueno, no quiero olvidarme, porque son tantos los que han trabajado por esta elección que sería injusto olvidarme de alguno de ellos. Bueno, muchas gracias, Carolina. A ustedes. Muchas gracias por este tiempo. Hasta luego.